Música Música ¡Esto es grave! Como referir, el coralillo ¡Fuera! 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 ¿Quién es el profesor de la Bucita Máñez? ¿Quién es el profesor? ¿Quién es el profesor de la Bucita Máñez? ¿Quién es el profesor de la Bucita Máñez? ¿Quién es el profesor de la Bucita Máñez? 4 contra 1 Le echaron un montón Y lo van a acabar Ahí está el profesor de la Bucita Máñez Ahí está Nábora también Ahí va Dogman Ahora falta el curito del diablo Ahí está el Curita del Diablo Falta el Coralillo Cuatro contra uno Probate en cuerdas De un lado a otro El golpe doble por parte De Curita del Diablo y Resplandor Junior La patada por parte de Dogman Ahora sí Va a sentir lo duro Hace esta manera Por el cinturón Le ha dado Dogman Otro a otro Allá va el Curita del Diablo Hace de esta manera Ahí vemos el castigo del Curita del Diablo No supo a dónde se metió Super Y viene también Resplandor Junior Ya tomó la cadena No, dice que primero va a ser con el cinturón Ahí ya levantaron a Super Le están bajando el calzón Así como si fuera la mamá Y viene el castigo de parte De Resplandor Junior Qué manera de castigar y de dominar De estos perros endemoniados Ahora lo llevan a la esquina Se van a despachar con la cuchara grande Ahí el rebote Lo llevan al esquinero Viene el Curita con el castigo del Azor Ahí le repite la dosis Viene también Resplandor Junior Con la lanza Y va a culminar y a coronar la fechoría Dogman con la doble esteca Qué castigo de los perros Super está sufriendo Y va para afuera No lo deja Resplandor Lo tiene con la bota También el Curita Ahí Dogman se une Ahí le va a bailar Un jarabe tapatío Viene también Dabura Qué imagen los cuatro perros Sobre Sobre este que es Super Y que está sufriendo Los estragos De haber Bajado a esta contienda Viene Dabura Con el castigo no Va a ser El Curita Ahí en la pierna El castigo Enorme deporte Del Curita del Diablo Ahora También Dogman Con el castigo Y va a culminar Con esto Resplandor Junior La gente le dice que sí Ahora viene con el Vap A la boca del estómago Este hijo de Randy Arocerona Están despachando Con la cuchara grande Con la que La abuelita Hacia el arroz Están despachando Estos Perros Endemoniados Le quieren Arrancar la máscara Le quiere romper Le quiere rasgar La tapa De esta manera Le está Mordiendo Hay una Pompa El Curita del Diablo El Cuatro Solamente dos El corteo por parte El Coralillo El Coralillo La cachetada por parte De Dogman El doble castigo Por parte de Dogman Y Dabura El rebote Ahí los hace que se equivoquen Y al parecer Viene la respuesta de Super El enganche Hacia Dabura El golpe De antebrazo Hacia la Curita del Diablo Esquiva el golpe Por parte de Resplandor De esta manera Atacando Super Demostrando Que puede Contra los cuatro Y ahí está Super Que ya trae un golpe Ahí en la entrepierna Pero eso no le va a impedir Seguir tratando De superar A los perros Que Dogman llega Así de esta manera Con la patada Y el castigo El castigo Hacia Super Lo siguen atacando Y ahí lo muerde El Corita del Diablo Lo mismo Hacia Dogman Esto Así de esta manera Lo van a dejar Como Santo Cristo No tenía vela En el entierro Y entró Y entró Demetiche Ahí con la japonesa Dabura Que es el que va a hacer El trabajo sucio El que quiere hacer El trabajo sucio Así de esta manera Lo comienzan a Golpear en la frente Ya sacó a la cadena Resplandor Junior El ataque al 4 contra 1 Ya también el Corita Ya agarró Los palillos Al más puro estilo De Mazada Este luchador De corte extremo Y le va a clavar No, ya hicieron Ahí una herida En la frente De Super Bien lo dices No tenía vela En el entierro Y bajó De Metiche Y por eso está sufriendo No sabía En la que se metía Este Super Sabía Que iba a encontrarse A estos perros De casa A estos Auténticos Salvajes Que no Que no se ven Terreno Por ningún lado Ahí lo va a tomar Resplandor Junior Lo lleva A las cuerdas Al esquinero Que es lo que van a hacer Estos hombres El castigo en la espalda Que trae Super Es tremendo En la pierna Por ahí también Trae un corte Y se están despachando Dabura Resplandor Junior Dogman Que ahora lo toma De pera A Super Ahí El mismo Coralillo Pide que alguien Venga a ayudar A Super Pero está sufriendo Y está sufriendo En serio Ya le quitaron De nuevo la máscara Ahí el castigo De Resplandor Junior Ahí lo tienen Ahí sigue Castigando Resplandor Junior Que dice Todavía respira Todavía no sirve Todavía Podemos causar Estragos en su humanidad Y ya Arriba Y en la plancha De esta no se levanta Super Ni nadie Y ahí está Ahora Dogman Con Resplandor Y da Una corona Está eliminado Está eliminado super No pues después de lo que le hicieron Lo han dejado como santo cristo Va a preferir Va a preferir quedarse En las preliminares Ahora sí Ahora sí Pero lucha Lejó a tu esquina Échale cal Porque la vamos a estar Al rato La metemos en el Renda Al rato Al rato La desayunamos En carnetas Pues ahora sí Se van a encontrar Estos cuatro Atacados Man Se lo regresa Se lo pasa El uno al otro El golpe de Resplandor Lo esquiva Dogman Así de esta manera Ahora se levanta El curito del diablo El golpe de Andremaso Por parte del curito El taglay Por parte de Dabura El que ataca Ahora me parece Que será Es Dogman Esquiva el golpe El enganche Por parte de Dabura Y de Resplandor Jr Intentaba volar Resplandor y Dabura Las tijeras Por parte de Resplandor Jr El enganche Por atrás De esta manera Hacia esta manera El enganche Se lo llevó Sando de los costados Ya para del cuadrilátero Ahora se encuentra El curito del diablo El enganche Y lo saca Si El golpe de taco Se cayó Se resbaló Y el roquetazo Por parte de Dogman El rebote en cuerdas Ahora sí Le salió bien El enganche Se lo lleva Sando de los costados Ahora que toda altura Dabura Así de esta manera Con las tijeras Está habiendo Mucha Mucha velocidad En esta contienda El golpe Así de esta manera Por parte de Dabura Que se lo va a llevar Con la cruceta El enganche Así con este medio cangrejo Se lo está llevando Con el medio cangrejo Pero atrás Dogman Y la patada De cabrito De cabrito Así de esta manera Por parte del campeón Completo de Toluca Y luego con el tac Le llega así Resplandor Junior Para atacar a Dogman El castigo Ahora es por parte De resplandor Hacia La frente De Dogman Castigando De esta manera Con la cadena Que traen su poder Ya acostumbrados Nos tiene este hombre Para castigar Y de nuevo Se la restrigue En la frente Busca Que haya sangre También en el rostro Del único Perro sin pulgas Del líder De los perros Pero aquí no hay tregua Aquí nadie es amigo De nadie Aquí Aquí esta noche Todos son unos Perfectos Desconocidos Ahí van a castigar Ahora a Dogman Que lo tiene en el esquinero El castigo Por parte De este Que es Resplandor Junior Ya también hay sangre Ahora sí En el rostro De Dogman Va hacia arriba Dogman Con la cadena Una vez más Conecta Este que es El Resplandor Junior Lo gira Totalmente A Dogman Lo tiene Ahora con La cadena Se subieron Con dos cajas De madera Estos hombres Lo tienen Que van a hacer Es el curita El primero Que va a atacar Cuidado Que se lo deja De sombrero Y le repite La dosis Dabura Que castigo Que castigo Que acaban De aplicar Dabura Y el curita Estos dos Se conocen A la perfección Ahí en la esquina Tiene Dabura A Resplandor A Resplandor Junior Y va a castigar Y va a seguir Castigando Y ya traía En su poder La cadena El curita Va a subir No puede ser Una tabla Que es lo que van a hacer Estos dos hombres La van a reventar Van a buscar Romperla Van a buscar Atravesarla Con la humanidad De Resplandor Junior Abre cancha El curita Lo van a llevar Estos dos Que es lo que van a hacer Viene Este que es Resplandor Junior La pasada De Dabura No conecta Con esa Tabla Pero Si se hace daño El Junior Y ahora viene El curita Del diablo Que viene De lado a lado De esquina Esquina Y el rodillazo Se van a despachar Con la cuchara Grande Ahora en contra De Resplandor Ya lo tiene ahí Mordiendo la frente También el curita Castigando Al Junior Y es que Son cuatro Hombres que se conocen Perfectamente Que han sido Campeones de tríos Que han dado Grandes contiendas Ante Continuadores De leyendas Y ahora Están divididos Por esta contienda Que la verdad Desde que vimos El cartel Pensamos que No iba a desmerecer Y no nos están Quedando a deber Absolutamente nada Que contienda Nos están regalando Los cuatro perros Endemoniados Ahí arrebote en cuerda El tackle Por parte de Resplandor Es el curita Del diablo La patada Por parte de Dosman A la humanidad De el curita El grito Es para atacar Ahí El raquetazo Por parte de Dabura Llega Dosman Y le da Uno también Otro más Por parte De Resplandor Allá va El curita Y así De esta manera Lo están Atacando Y ahí Dogman Como verdadero Perro Atacando A el curita Del diablo Y ya le van Ya le van A rasgar La tapa Ya le va A rasgar La tapa Ahí Resplandor Junior Ahí Dogman Vaya Vuelo De raquetazos Así Como se pegan Los hombres Y como Los rudos Arreglan Sus broncas El golpe Con el antebrazo Pero regresa El curita Del diablo De la misma manera Y el golpe De antebrazos De ahora Y el uno Y el otro Así De esta manera Los perros Endemoniados Atacándose A las infernales Allá Por el otro lado Ahí El azotón De frente Por parte De Resplandor A Dabura De esta manera Lo está coronando El calcurita Del diablo Dogman No se rompió No se rompió Y ahora van A atacar A Dabura De esta manera Así De esta manera Hay la otra También Vaya manera Ya le van a rasgar También la tapa Así De esta manera Ya le están Rasgando La tapa Y del otro lado El curita del diablo Que ya también Tiene Una herida En la frente Vaya manera De estos verdaderos Carros de caza Atacando Vaya manera De lo que estamos Viendo En esta En esta lucha En esta lucha Súper Súper Estelar Y atacando A Dabura Entre Resplandor Y Dogman Ya los cuatro Están sangrando Los cuatro Perros Ya están Sangrando Ya sonrío De sangre Un mar De sangre La lona Del halcón Esta no era La de lucha La que sacaban Ni los vatos Locos Ni los vipers En aquellas Luchas sangrientas Que tenían Así De esta manera Se atacan Se están dando Con todos Estos luchadores Ahí vemos A Dabura Siendo sometido Por Dogman En algún momento Vimos a facciones Que hicieron Una época Teniendo también Estos encontronazos Porque no recordar A la secta A los vipers A los mismos Perros del mal Tanto en el consejo mundial Como en la triple A Los vimos Enfrentarse De esta misma manera O ya fueran Parejas Y ahora Los perros Endemoniados También Dándonos Una contienda De calidad De ahí Este pequeño Dabura Metiéndose Con Dogman Y se baja Dabura También Ahí Metiéndose Metiéndose Con Dabura Y sobre el encordado También Este Que es Resplandar Junior En contra De El Curita del Diablo Los mismos Misioneros También Se encontraron En algún momento En un encordado Y ahí Se sigue dando El encontronazo Entre Resplandar Junior Y Curita Que ya va para abajo Este Curita Que ya está Muy mervado Del otro lado También Dabura Ya no sienten Lo duro Si no lo tupido Por algún momento Controlaron A Dogman Y a Resplandar Junior Y ahí los raquetazos De estos dos hombres Van a llevar De esquina a esquina De costado a costado Viene Dogman Con el Cachetadón Para el Curita Que también Está incorporándose Más bien Reincorporándose Al encordado Lo toma Lo lleva Con la cargada De bombero Y el derribe Dice Resplandar Que se vayan A las esquinas A las cuerdas ¿No? Uno, dos, tres Señores y señores Está eliminado Dabura Les comió Les comió el mandado Le hicieron caso Y está eliminado Dabura El colmillo De Resplandor La patada Ahí por parte De Dogman Ahora se han quedado Estos tres El raquetazo Por parte De Dogman Rebote en cuerdas De un lado Allá va Dogman Y el Curita del Diablo Con el golpe De antebrazo Y atacando Ya Al dos Contra uno La doble patada Por parte De Dogman Y el Curita del Diablo Y ahora Ah no Va por los palillos El Curita Pensé que le iba a aplicar La misma Dogman Ahora sí Al más puro estilo De Masada Este internacional Extremo Y ahora El Curita Replicando Los palillos En la frente De este Que es Resplandor Junior Y Dogman También hace lo propio Y ahí Como Penacho Se lo dejaron Lo van a rendir Una en fuerzas Ahí está Esta imagen Está afuera Resplandor Junior Vaya manera De clavarle Los palillos Ahí a Resplandor En la frente Y se los clavó Muy bien Que no se le han caído Ahí a Resplandor Junior Así de esta manera Se está rodando Hacia afuera Del cuadrilátero Ahí de esta manera El golpe de Dogman Ahí midiendo fuerza Así de esta manera Se lo está llevando Ahí cuidado Con la Con la Gore Se lo está llevando Con la Gore De esta manera Ahí se lo está llevando Al parecer se rindió Al parecer se rindió Sí El ganador Es el culita Del diablo Se lo llevó Con la Gore Y hacer de esta manera De esta manera Qué manera De ver Estos cuatro gladiadores Que Los vemos unidos Y el grito De perros Perros Señoras y señores Dogman Corita Resplandor Y Débora Qué gran lucha Nos acaban de regalar Incluso Super En el momento Que estuvo Sobre el encordado Son cuatro gladiadores Que hoy Nos dieron el resto Y ahí está El reconocimiento De la gente Qué gran lucha Nos acaban de brindar Vaya lucha sangrienta Que nos han regalado Estos cuatro Cinco luchadores Era lo que se esperaba Una lucha Verdaderamente Sangrienta Como verdaderos Perros de caza Han terminado Estos Cuatro gladiadores Ahí está El ganador El culita Del diablo Un saludo Esto es lucha Esto es lucha Esto es lucha Y en la mano Esto es lucha ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí están Estos cuatro gladiadores Rindiéndose Ante el público Que se dio cita Esta noche Ahí está Señores y señores Amigos de Lucha Libre Entre nosotros Cuídense mucho Nos vemos la próxima Esta es lucha libre El tema A través de Lucha libre Entre nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.